... Nosotros lo que hacemos es dar una recomendación, un parecer, porque obviamente que el ciudadano es totalmente libre de tomar la decisión que le parezca la mejor. Ahora, si los ciudadanos que nos votaron leyeron nuestro programa, leyeron nuestra propuesta y nos votaron por nuestra propuesta y nuestro programa, creo que nos van a acompañar, porque nuestra propuesta y nuestro programa era cambiar en materia de seguridad pública, era cambiar en materia de educación, era cambiar en materia de política exterior. Y obviamente que el programa de la fórmula Vázquez-Sendic no lo hace. Por eso creemos que si damos nuestro parecer, después de haber estudiado ambas propuestas, nos van a acompañar. Yo creo que los liderazgos se dirimen de una sola forma, y es en las urnas con el voto. Yo no conozco otra forma de establecer liderazgos que no sea con el voto. Y el día que a mí no me voten, yo me voy para mi casa. Así de claro, porque de eso se trata la democracia. Ahora, se votó el primero de junio, y el 75% de los colorados nos acompañaron. El otro 25% acompañó al senador Amorín, y tanto el senador Amorín como quien habla, estamos planteando acompañar la fórmula de la calle de la arañaga. Si cualquier otro ciudadano colorado quiere replantear liderazgos, con mucho gusto, adelante, abran listas, vamos a competir, y el que junta más votos es el que lidera. Por ahora, las autoridades del Partido Colorado son las que resultaron de la elección. Y esas autoridades son las que, por ese motivo, porque están respaldadas por el voto, toman la decisión por el partido. En ese sentido, quiero aclarar que tengo una gran estima por Robert Pereira, no de ahora, de siempre. El diputado Amado integra el partido y el sector Vamos Uruguay, pero ninguno de los dos integra en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y, por ende, ninguno de los dos representan al Partido Colorado, sencillamente porque no integran los órganos de conducción. ¿Cómo valora la decisión de Pereira, que en las últimas horas decidió dejar en libertad de acción a sus seguidores y lo acaba de confirmar el dirigente Sendik, de que estaría respaldando la fórmula de Tabreba? Yo no lo sé. Si él tomó esa decisión en estas últimas horas, cada ciudadano es libre de tomar la decisión que quiera. Nosotros hacemos conocer cuál es la mejor fórmula para nosotros acompañar. Gracias por ver el video.